La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Les habla Diego Morales, Channel Manager de Podium IT para Latinoamérica. Y también está presente Jeremy Miranda, Channel Enabler y encargada de consultoría para Américas. Estamos muy contentos de presentarles un producto nuevo de Podium IT con la tendencia de todos los productos yendo hacia la nube. Hemos estado haciendo, muchos ya lo conocerán, el producto Podium Cloud y liberamos una versión de un producto nuevo que es prácticamente una terminal de manufactura para SAP Business One. Entonces, ahorita vamos a ver en qué consiste el producto. Jeremy nos va a hacer el favor de mostrarnos el producto en vivo. Y terminaremos con algunas sesiones de preguntas. Yo sé que la primera pregunta va a ser ¿cuánto cuesta? Pero, pues bueno, eso lo platicaremos más al final de la presentación. Entonces, pues muchas gracias. Cualquier pregunta que tengan pueden levantar su manita en la herramienta o escribirla en el chat de preguntas. Y con mucho gusto las estaremos respondiendo. Adelante, Jeremy. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy. Como dice Diego, estamos muy contentos. Es un gusto para nosotros presentarle el nuevo producto que acabamos de lanzar. Parte de la familia o del portafolio de productos de Podium IT. Y es una terminal de producción para SAP Business One. Anteriormente habíamos tenido un webinar donde habíamos hablado de Podium Cloud. Esto es una pequeña intro. La verdad es que el producto ahorita que lo vean van a decir. Yaremi, te tardaste más en explicar, que mostrarnos lo que es, ¿no? De esos proyectos tan sencillos que te enamoran. Pero esto es una base para los que no nos acompañaron en el webinar anterior. Y bueno, Podium Cloud es una plataforma que creamos en la cual podemos conectar pequeños add-ons, pequeños editamentos que se conectan a SAP Business One. Es decir, ya no estamos en miras de agarrar y abrir un cliente de SAP. Ven a ese cliente de SAP, agarrar e instalar un add-on que es normalmente un archivito ARD, como el Usability Package, como Veas, que también hay que cargar una ARD, Produmex, en fin. Aquí quisimos como que romper ese esquema de los add-ons. Y dijimos, pues, ¿para qué? No es necesario entrar a Business One. Ahorita y sobre todo en estos tiempos de confinamiento que tenemos, creo que hemos descubierto lo importante que es estar en la nube. Entonces, lo que hicimos es una plataforma en la nube que se va a poder conectar a su servidor de Business One y sobre la cual estamos construyendo aplicaciones que van a poder utilizar desde un ambiente web, desde donde quieran. Y aparte, ejecutándose en prácticamente cualquier dispositivo. Ahí sí no hay de, oye, Yaremi, los requerimientos mínimos. No se preocupen, prácticamente no hay. Es, si puede, abrir el dispositivo un navegador y tiene internet, prácticamente ya están conectados con Business One. Y en esta plataforma de Bologium Cloud, el producto que vimos la vez pasada es Build, que es para diseño de productos. Y el día de hoy vamos a hablar de Produce. Pero, bueno, Produce tiene un par de diferentes licencias, pero como el nombre de la sesión lo indica, nos vamos a enfocar básicamente a la captura de datos de planta. Y, bueno, ¿dónde entra todo esto de Bologium Cloud? ¿Y dónde entran estas aplicaciones que nosotros estamos generando? Bueno, pues nosotros quisimos acortar ese gap, por ejemplo, que muchas veces hay entre usar fabricación de Business One y ya adquirir un add-on de producción avanzada. O sea, muchas veces, muchos de los clientes se quedan en ese gap y dicen, no, pues es que sabes que un producto grandote como lo es Beas, la verdad es que me queda sobrado, me queda demasiado grande. Donde se me hace muy costoso para lo que yo necesito. Pero a la vez ven Business One y dicen, oye, pero es que no puedo diseñar, es que no puedo manejar cambios en los productos y luego liberarlos, ¿no? Para el diseño de la lista de materiales. Este, no puedo capturar los datos de la planta. Quiero, ¿cuántas veces, Diego, no me dejará mentir que nos dicen, oye, es que yo quiero la terminal de Beas, pero sin Beas, ¿no? Y es cuando entramos en el Accra y la verdad es que no, no se puede. O sea, no puedes tener una terminal sin tener Beas. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues precisamente agarrar ese proceso estándar de producción de Business One y ese proceso de diseño de los datos maestros. Y sobre eso estamos creando o creamos estas dos aplicaciones que ya tenemos listas en el mercado. Build, nada más lo voy a comentar en un momentito, porque pues eso, ya lo vimos y cuando quieran, de cualquier manera podemos hacer alguna otra sesión. Hoy nos vamos a encargar de este produce, que va de la mano con el proceso productivo. Entonces, nosotros lo que hacemos es el proceso de Business One, el proceso normal de producción, desde que estamos diseñando un producto, cuando producimos, cuando planificamos, etcétera. Todo eso lo vamos a estar complementando no solo con estas, sino con más aplicaciones. Y ahorita vamos a platicar de eso. Brevemente, estos antecedentes y sobre todo, porque sé que nos lo van a preguntar, ¿con qué es compatible o qué plataformas son soportadas con Voyum Cloud? Bueno, si es SAP 9.3, está solamente soportado con HANA. Sin embargo, ya la nueva versión de SAP, la SAP 10, soporta tanto SQL como HANA. Y si bien este producto es un producto en la nube, nosotros soportamos a clientes que tengan tanto ambiente, hosteado tanto ambientes de la nube, como ambientes que son on-premise. O sea, el cliente sin ningún inconveniente, puede tener su servidor, puede tener su aparatito, su fierro ahí en su oficina, en su área de IT. Y sin ningún problema, aún así puede utilizar esta aplicación en la nube. Nosotros nos conectamos a través de un portal específico de Voyum Cloud. Ahí damos de alta a los usuarios. Ahí configuramos qué licencias tienen, las bases de datos a las que se van a conectar, porque se pueden conectar a varias bases de datos. La verdad, lo que se crea en SAP son únicamente cuatro tablas de usuario y súper chiquititas. No es como los otros ados que tenemos, donde ven las tablas de usuario y es un mundo de cosas que se crearon. No, esto es así, súper chiquito. Y realmente lo utilizamos para administrar la sincronización entre todo lo que estamos capturando en la nube y le demos guardar, que en ese momento que se vaya a procesar en Business One, pues lleve ese control de, ah, mira, ya lo se pudo generar sin un problema, ya lo guardé, no hubo ningún inconveniente. ¿Y qué es lo único que necesitamos? Bueno, pues nuestra licencia de Voyum Cloud y una licencia que puede ser de indirect access de usuario para las personas que se van a conectar a esta plataforma. Pero bueno, estos ya son temitos un poquito más técnicos, un poquito más también comerciales, hablando de licencias. Esto ya pueden hablarle a Diego más adelante y preguntarle con todo gusto. Pero vamos a ya comenzar con estas aplicaciones. Build, que es el que les comentaba, ya tuvimos oportunidad de verlo, pero con todo gusto, si hay tiempo o más adelante, podemos hacer otra sesión. Es para el diseño de los productos. ¿Cuántas veces no han escuchado el, oye, pero yo no quiero que la lista de materiales, que el routing, que todos los cambios que estoy haciendo en el producto, que todos esos cambios de diseño, o sobre todo que es un producto nuevo, que ya estén guardados en Business One? ¿Qué es lo que normalmente les decimos al cliente? Bueno, es que si te vas a poner a jugar o, bueno, a diseñar el producto y vas a estar modificando la lista de materiales, no hay como un draft, ¿no? Como un borrador. Lo creas, lo pones, añades una línea, generas tu lista de materiales en Business One y se acabó. No hay como un, este, ¿sabes qué? Déjame lo reviso, que alguien más lo cheque, pasar por un proceso como de seguimiento, de administración, de los cambios, o a lo mejor es un producto que ya se está produciendo, pero quieren empezar a hacerle modificaciones, pero que no afecten el producto hasta que estas modificaciones estén autorizadas. Y es ahí donde entra Build. Este productito, Build, es el primero que sacamos. Precisamente nos va a permitir, como en un tablerito, generar solicitudes de productos donde vamos a poder decir, oye, este artículo le quiero hacer un cambio porque voy a cambiar el diseño, voy a quizás modificar una materia prima porque fíjate que esta ya la van a descontinuar y todos los cambios con las tareas, con el seguimiento. Muchas veces este tipo de aplicaciones las usa más que nada ingeniería, no tanto producción, sino ingeniería, que son los que están ahí sacando nuevos artículos, que los están dando de alta. Se ponen a crear las listas de materiales, el plan de operaciones, a definir los costos, a calcular el costo del producto, a calcular el precio de venta. Y una vez que ya pasamos por todo este proceso que le damos a probar, es en el momento en el que va a ir y va a guardar todos estos cambios en Business One. Entonces, podemos tener la seguridad que nada de estas listas, de estos cambios de diseño de producto van a estar afectando su base de datos hasta que ustedes lo digan, hasta que ya definan que este proceso ya terminó y que ya lo pueden modificar. Y bueno, para eso es Build. Todos estos procesos, todas estas funcionalidades, esta es una aplicacióncita independiente a la que vamos a ver determinada el día de hoy. Entonces, nada más quería mencionarla como otro producto que también ya está disponible en Voyum Cloud, pero no piensen en Voyum Cloud. No, Voyum Cloud es una plataforma y todas estas aplicaciones que estábamos platicando, Build y Produce, son diferentes. Entonces, un cliente dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero Build, adelante. Son las únicas licencias que te voy a vender. O nada más quiero Produce porque quiero administrar mis órdenes de trabajo y quiero la terminal, adelante. No tienes que comprar Build, te puedes ir directamente a comprar Produce. Y bueno, Produce precisamente es para el procesamiento de órdenes de fabricación y recolección de datos. Produce nos va a permitir darle seguimiento a esas órdenes, planearlas, liberarlas, habilitar ese procesamiento y sobre todo, les decía, hay dos tipos de licenciamiento de Produce. El Produce es el manager, es aquella persona que va a ver en un tablero muy bonito, muy amigable, que está muy enfocado a análisis y que, como pueden ver, administra, ve cuántas órdenes de trabajo están en proceso. Eso es como para este administrador o gerente de producción que diga, oye, mira, tengo tantos órdenes de trabajo, tengo todos de esta visibilidad, puedo agregarle estas prioridades, cuál fue el origen de estos órdenes de trabajo, si fue el MRP, si se creó directamente. Son información que esos administradores requieren y que si se fijan actualmente en Business One, tener algo así interactivo, digo, porque podemos crear tableros, pero algo interactivo que estén modificando esas órdenes, que tengamos un overview para hacer esa planificación básica de qué órdenes vamos a trabajar, que me diga de esos recursos y mira, vamos con un checkbox, vamos a estar liberando y demás, vamos a dar de alta a los empleados que van a trabajar en la terminal. Eso normalmente no es algo que tengamos. Business One nos dice, sí, aquí está el módulo de producción, pero algo más avanzadito, pues ahí es donde nos quedamos cortos. Y precisamente, ya una vez que liberamos las órdenes de trabajo, es cuando ahora sí empiezan a trabajar las personas de piso, que digo, oye, voy a liberar esta orden de trabajo, ahora sí, las personas que están trabajando, que están produciendo, que están en la línea, ya esas son las personas que requieren capturar la información. ¿Qué es lo que les decimos normalmente a los clientes? ¿Sabes qué? SAP no tiene una terminal, necesitas una licencia, tienen que entrar a Business One, ya sea por el cliente normal o el cliente web, capacítalo en estas tres ventanas, explícale que hay que sacar los materiales, que hay, etcétera, ¿no? Así que digas también así como muy intuitivo para un operador, pues, hay más o menos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues, precisamente en cuanto a Produce, creamos una terminal que es muy sencilla, muy fácil de configurar y la verdad, ahora sí que hasta como con un wizard, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene toda la información de esta terminal? Permíteme, ya se me venció mi sesión. Aquí yo tengo una base de datos demo, este, quise utilizar esta porque la tengo en HANA, en algún lugar del mundo, este, Diego no me dejará mentir, luego ni nos dicen dónde están conectados nuestros servidores, este, pero yo tengo esta base de datos demo, ¿no? Y yo aquí ya generé algunas órdenes de trabajo, son órdenes de trabajo de Business One, así tal cual, con mis artículos, algunos son backflush, algunos son manuales, este, algunas órdenes ya están libradas, algunas órdenes están todavía planificadas, este, y algunas de hecho ya tuve recepción de materiales. Entonces, ahí yo previamente ya creé algunas órdenes que en base a alguna necesidad, pensemos que, les decía, todo esto, al llegar a este punto ya lo hicimos con Business One, creamos nuestra orden de venta, ejecutamos quizás el MRP, generamos nuestra orden de trabajo, este, la liberamos utilizando Produce con la versión administrador y de ahí que sigue, bueno, pues ahora sí, empezar a trabajar en la fabricación. Y aquí es donde yo vengo y abro mi sesión, simplemente agarro y abro mi aplicación de Voyum Cloud en línea. ¿Qué es lo que necesito yo como usuario de Voyum Cloud, usuario de la recolección de datos de planta? Lo único que necesito es un navegador. Entonces, quizás lo quiero usar en un dispositivo móvil, en una tablet, en una computadora, en un celular, básicamente donde yo quiera, agarro, inicio sesión, pongo mi usuario, mi contraseña y voy a ver este Launchpad que es como un tablerito con todas las aplicaciones que tengo disponibles. Más adelante hablaremos de estas que están ensombreado. Pero como pueden ver, aquí está Build, aquí está Operate, donde ya di de alta a mis trabajadores, donde ya liberé mis órdenes de trabajo y tengo este de Terminal que es el que vamos a ver el día de hoy, que es, aquí lo tengo como Operate. ¿Y qué me va a pedir? Bueno, mi número de tarjeta, cuál es tu usuario de trabajo, tu usuario de operador, cuál es esa tarjeta y como pueden ver, voy a ver un listado de todas las operaciones que ya están, que vienen de órdenes de trabajo que ya están liberadas para producción. Si una orden de trabajo todavía está planificada, no la voy a ver en esta lista. Como pueden ver, tengo la orden 5, tengo la orden 7. Si yo me regreso a mi base de datos, esta 6, no la veo porque está planificada, pero ¿qué creen? La voy a liberar así súper rápido con SAP. En el momento que yo la libero, solo toma un par de segundos y como pueden ver en mi aplicación que está, este no está en donde está mi servidor, eso es también parte de lo que les quería mostrar. No importa dónde esté tu servidor, no importa dónde estés, mientras tengas Internet estás conectado y por supuesto con los accesos, ¿verdad? Y ya saben, todo encriptado, todo súper seguro para que no haya de que alguien le metió mano a nuestro sistema. Entonces, esto yo no lo estoy trabajando en mi servidor, esto yo estoy en la ciudad de Monterrey, México, saludos desde aquí, y desde aquí simplemente abrí mi sesión, me conecté y ya estoy viendo mis órdenes de trabajo. Veo cuál es la fecha programada de inicio, si fuera para algún cliente, voy a hacer estos circuitos, estos PBCs, este, PBCs no de tubos, sino circuitos impresos que se utilizan para tarjetas madre, por ejemplo. La duración estimada, todo esto viene del cálculo que hicimos desde el diseño, desde la parte de Build, por ejemplo, desde ahí de alta mis recursos, mis artículos, mis operaciones y demás. Ahí le definí los tiempos, de ahí lo está tomando y de acuerdo para la cantidad de piezas, si se fijan, aunque es el mismo artículo, como la cantidad varía, pues obviamente ese tiempo lo está considerando ya el tablero y lo está mostrando. Para aquellos que están familiarizados con VAS, imagínense que esto es una versión del Pool Report. Esta es una versión donde yo como operador estoy viendo las órdenes de trabajo que están disponibles y que puedo iniciar. Entonces, bueno, voy a darle click a lo mejor a esta de aquí. Se fijan que ahí la interfaz de entrada creo que es muy limpia, muy bonita, te va guiando. Les soy sinceros, yo no he leído el manual, Tino, perdón, cuando veas esta grabación me vas a regañar, es el encargado de este producto, pero aprendí a usarlo sola. Realmente, nada más agarré, leí el manual para configurar, eso sí, porque no estaba muy familiarizada con Hanna, irónicamente, y dije, bueno, a ver, voy a leer el manual, lo habilité, y el sistema te va guiando. Lo único que veo aquí es que viene el resumen de los artículos, lo que voy a utilizar, el tiempo de setup estimado, el tiempo planeado, el único botón que encontré por aquí es el de iniciar, me puedo regresar, entonces, yo puedo seguir trabajando, es más, puedo cerrar mis sesiones si lo quisiera, cerrar el navegador, y regresar más adelante. Obviamente, esto ya me estaría afectando mi tablero del manager, del administrador de produce, pero bueno, yo soy operadora, soy mortal, puedo darle click y ver qué se está trabajando, este, por ejemplo, está completado parcialmente, esta no tiene ningún progreso, no la he iniciado, podría iniciarla también, y bueno, imagínense que ya pasaron las 3 horas con 20 minutos, obviamente, no nos vamos a esperar a que llegue ese tiempo, y le voy a dar parar. Ahora, les decía, este sistema te guía, es como si tuviera un wizard, vamos a, imagínense, soy un operador, no me han capacitado, y creo que ustedes al verlo dicen, a ver, tengo que seleccionar entre varias opciones, pero el sistema me va guiando, este, de que, oye, está terminada esta operación, sí, si fuera una entrada parcial, bueno, este, le pondría esta opción de más trabajo requerido, o sabes que no, he terminado esta operación, ¿cuántas unidades produciste, cuántas fueron scrap? No, pues, le voy a decir que terminé, nada más terminé, siete, ¿no? Este, terminé mi siete, ninguna fue scrap, ahí me va diciendo, le doy siguiente, ese es el, el recurso que utilicé, nada más tengo uno, este, me está confirmando que sabes que, este era el tiempo estimado, y lo que te tardaste fue esto, y no puedes cambiarlo, uy, bueno, está bien, me tardé un minuto, y aquí todavía, si se fijan, recuerdan que había algunas opciones en mi lista de materiales donde algunos artículos, eran de backflushing y otros manual, pues, precisamente, tomando en cuenta esas configuraciones, es que el sistema me está diciendo, este, oye, esto no lo puedes cambiar, si se fijan, tiene un candadito, o a lo mejor, si voy a cambiar esta, de que sí, sabes que usé, usé las siete, ahí, ya me pusieron nerviosa, ahí está, o bueno, mi teclado, no sé si será mi tab, ahí está, sí, era mi tab, que como que no está jalando bien, pero ya abandoné el campo, ya me dice que sí, consumí, confirmó que consumí, las piezas, de hecho, si se fijan ahí, si me pongo encima, mi tab, hasta me pone la cantidad, así como si el usuario les dice, antes de que les llame, y les diga, oye, ¿por qué no puedo cambiar esto? Ah, caray, es que es backflush, ¿no? Le damos siguiente, nos vamos al paso cuatro, y todavía me dice, revísalo, ¿no? Así ya saben, súper confírmalo, ok, de producción, tengo completadas siete piezas, esperaba diez, ahí me está diciendo la cantidad de completadas, menor a la esperada, todavía, como pueden ver, en cualquier momento, me puedo ir a regresar, ¿no? Me puedo regresar ahí a corregir algún error, este, los recursos serán registrados automáticamente, etcétera, y ya cuando le doy un clic, en ese momento, se fijan, ya desapareció, porque le dije que lo estaba registrando completamente, este, y pues vámonos a Business One, acuérdense que este es un servidor que está en algún lado del mundo, este, y si yo regreso aquí, ya actualicé mi orden de trabajo seis, se fijan, aquí viene en mi resumen, que ahora que lo pienso, no sé por qué no le cambié a español, este, en mi resumen, ahí están las cantidades con mis costos, mi cantidad planeada, mi cantidad completada, entonces, voy a un cloud directamente, desde hacerlo en esta terminal en línea, registré mis capturas de tiempo, registré los materiales que consumí, los que eran manuales, los que eran backtrash, pues, nada más me está confirmando, el producto terminado, si terminé el orden de trabajo o no, ya me desaparece de mi tablero como operador, y como pueden ver, en cuestión de segundos, en algún otro lado del mundo, ya el sistema está en línea, y ya me actualizó mi orden de trabajo en Business One, y con esto, pues, obviamente, ya me hizo mi, tanto mi recibo de producción, por aquí está, con mi orden de trabajo seis ligada, como mi salida de producción, y cabe señalar que, obviamente, estamos ligados a todas las configuraciones y validaciones de Business One, yo en esta entrada de producción, recibo de producción, yo, por ejemplo, si yo le doy un clic, como pueden ver, este producto, este tablero, está manejado por series, y de hecho, ya voy a un cloud facilitando lo más que se puede, las operaciones, las transacciones, ya tiene definido que los números de series se asignan de manera automática, entonces, si se fijaron, el operador ni siquiera intervino en este proceso, el operador ni siquiera se enteró que eran por números de serie, entonces, ya se hizo el recibo de producción, ahora, imagínense que tuvieran print and delivery, y en automático configuran que cuando hay un recibo, se impriman las etiquetas de los productos, ya estamos utilizando funcionalidad de Business One, con conexión a la nube, y todavía con automatización de trabajo, si estamos utilizando otros addons, entonces, bueno, este tablero, esta terminal, les decía, es muy sencilla, aquí está mi sesión, en cualquier momento la puedo cerrar, puedo agarrar y digo, no, ya me aburrí de estar en la computadora, déjame, me agarro mi celular, y lo capturé directamente en la línea, le doy cerrar, y me voy a la línea, y sigo con mi captura, desde otro dispositivo, esto, para el usuario final, como pueden ver, no tiene mayor configuración, o sea, para el usuario final, para el operador, realmente es, ve que tengas internet, que puedas abrir esto, con este usuario, con este número de tarjeta que te di, y se acabó, y como pueden ver, es muy facilito, muy sencillo de utilizar, y no necesita, ahora sí que una capacitación extensa, para llevarlo a cabo, y bueno, regresando brevemente, a la presentación, ¿qué más viene, en el roadmap de aplicaciones, para Voyum Cloud? Bueno, de entrada, nos adelantamos un poquito, el produce, realmente, pues estábamos planeando, que hasta el Q3, lo entregáramos, pero ¿qué creen? La verdad es que, hemos tenido, en muchos otros países, una respuesta increíble, de estos productos, y al menos, produce ya está, bueno, para demo ya está, en el momento que lo quieran, ya lo pueden solicitar, su licencia, y lo pueden estar ocupando, ya para venta a clientes, de hecho, está en dos días, entonces, para este fin de semana, ya lo pueden tener ejecutando, antes de que se vayan ahí, los que tienen puente, por el primero de mayo, lo dejan listo, para el lunes, empezando, empiecen su campaña, y lo empiecen a vender, este, y para que saquen todo este, este producto, y lo puedan utilizar, que viene más adelante, y bueno, esperemos que esté hasta, con anticipación, así como produce, el manager, el que vimos ahorita, es el de operador, para finales del Q3, tenemos inspect, ¿cuántos de ustedes, no han tenido clientes, que dicen, yo quiero control de calidad, para mi producción de Business One, y qué es lo que decimos, bueno, Jeremy, Diego, puedo hacer algo, con B1UP, eso es lo que nos ha tocado, en algunos escenarios, este, pero bueno, ahora nosotros, vamos a sacar, todo un módulo, de inspección, de control de calidad, este, para los datos maestros, pruebas, este, para la inspección, de, de, y administración, de órdenes de trabajo, para la recolección de datos, cuando recibamos el producto terminado, semiterminado, que también podemos hacer esos análisis, adicionalmente, vamos a, para produce, vamos a soportar, producción externa, que también eso es algo, que es un dolor de cabezas, y si tenemos producción, de Business One, y el cliente nos lo llega a pedir, y para finales, del Q4, ahora sí que, antes de Navidad, se los tengo, se los puedo prometer, porque mi compañerito, que está a cargo de este proyecto, está más que amenazado, planificación, y planificación, también, ese es otro, otro proceso, que con producción, de Business One, la verdad es que, necesitamos un poquito más, se han acercado clientes, a nosotros, que nos dicen, oye, puedo usar el módulo, de planificación de B1, pero sin usar, las órdenes, de fabricación de B1, lamentablemente no, entonces, también pensando, en esa necesidad de, oye, pero, ¿qué es lo que ocurre, con Business One? Bueno, todos estos procesos, que se llevan a cabo, en Business One, de repente, los evaluamos, con B1, y decimos, no, es que B1, está muy sobrado, me incrementa muchísimo, el costo de nuestro proyecto, mejor, agregamos, aplicaciones, como Build, como Produce, como Plan, o en el caso de calidad, para entregas, para todo el tema de logística, y de producción, y que agreguemos Inspect, entonces, estas aplicaciones, les decía, son independientes, si bien están en la misma plataforma, de Voyum Cloud, ustedes pueden tener Produce, pueden tener Plan, o pueden tener Build, no necesariamente todas, o a lo mejor, el cliente nada más, va a querer el módulo, de control de calidad, pues van y compran Inspect, todo eso, es del portafolio, de aplicaciones de Voyum Cloud, pueden elegir, las que necesiten, y por supuesto, ya saben, que somos super fans, de tener muchísimo material, disponible para ustedes, en el momento, cuando ustedes digan, y nos contacten, los podemos apoyar, para que instalen, en su ambiente, para que den una demo, de Business One, si el cliente tiene producción, yo creo que, el ver estos tableros, la imagen, tan solo Build, el tablero de Build, es muy bonito, el tablero de Produce, el del Manager, también es muy bonito, todo esto, en una demo, creo que le da mucho valor, agregado al cliente, y yo creo que definitivamente, casi que lo querría, ¿verdad? Tenemos ya, muchos videos generados, en nuestro canal de YouTube, los clientes, también pueden probarlo, y de hecho, tenemos una super promoción ahora, de que el cliente, que quiera utilizar, Build, o Produce, ya lo puede hacer, y de hecho, no solo tiene, gratis 20 días, como los otros productos, sino va a tener, tres meses, o sea, más que probado, más para que el cliente, se enamore, se encante, este, ahora que estamos, en tiempos, de poco movimiento, creo que podemos contactar, a esos clientes, invitarlos a, a que sean parte, de esta prueba, de este inicio, de este producto, y por supuesto, bueno, tenemos brochures, casos de estudio, e información, en nuestro Help Center, ¿hay alguna pregunta, que nos quieran hacer? Los veo, están muy callados, y sin preguntar nada, y, yo sé que no soy tan buena, dando webinars, entonces, por favor, siéntanse, en libertad, de hacerlo. Andrés Ramírez, nos comenta, que si podemos, ver el tablero, de produce, ese, la verdad, me quise esperar, no me dejaron, presentarlo, antes de su, official release, este, porque si me iban a matar, ya está listo, pero si les pude, sacar ahí, un screenshot, es este, que tenemos aquí, en dos días, ya pueden ir pidiendo, su licencia, para que se las demos, de alta, y en dos días, ya, en lo que lo instalan, se les va a habilitar, no tienen que hacer nada, es aparte, otro, otro plus, de Voy on Cloud, Voy on Cloud, prácticamente, se va actualizando solo, entonces, si hay, si hay algo, que ustedes necesiten, este, de actualizar, de que oye, ya salió la nueva versión, ya salió un nuevo tablero, o algo así, solito, en la siguiente vez, que agarren, e inicia sesión, ya va a estar esa, esa tablero, esa configuración, ok, se tomaron muy en serio, las preguntas, digo, me pregunta, que si el estatus, de la orden, cambia automáticamente, cuando el web, le das completo, en Business One, no, eso lo tiene que hacer, el, el manager, de Produce, me preguntan, si es compatible, para versiones inferiores, a SAP 10, solo con HANA, si, si es correcto, este, de la versión 9.3, es la única versión, abajito, de la 10, que está soportada, y si tiene que ser, con HANA, forzosamente, me preguntan, que diferencia, tienen los usuarios, de Produce, bueno, el Produce Manager, es el que va a ver, este tablerito, que va a dar, dar de alta, los empleados, que va a ver, la capacidad, de los recursos, la historia, de la captura, de planta, va a ver, las capacidades, va a poder cambiar, las prioridades, de las órdenes, de trabajo, liberarlas, este, y en cambio, el Produce, el que es, captura de, de Data Collection, así se llama, es la persona, que como vimos hoy, nada más es la terminal, esa persona, nada más, ve ese listado, de órdenes de trabajo, que tiene que procesar, y las puede iniciar, y recibir, materiales, ¿es funcional, para SQL y Hanna? Sí, pero solo, con SAP 10, ¿cómo se manejan, los problemas, de intermitencia, de internet, se sincroniza, luego de regresar, la conexión, sí Andrés, la verdad, es que este producto, por eso es que tenemos, unas tablitas, en Business One, este, si el sistema, trata, o sea, por ejemplo, cuando ustedes, le dan crear, este, el sistema, en realidad, no está escribiendo, en Business One, lo estamos manejando, como en una tablita temporal, que se sincroniza, cada dos segundos, o sea, por eso pareciera, que es 100% en línea, es casi en línea, bueno, dos segundos, de más de casi en línea, ¿no? Entonces, si por algún motivo, esa internet, se cayó, en ese segundo, y más ahora, que todos estamos conectados, hay perdón en el ruido, ya saben, que todos estamos desde casa, y se le ocurrió, a un vendedor, pasar a todo volumen, así es con esa emoción, que deberían de promocionar, el producer, este, hasta anunciándolo, perdón Andrés, entonces, en esos dos segundos, si, si, no se pudo sincronizar, pues a los siguientes dos segundos, lo vuelve a intentar, este, y de cualquier manera, pues está disponible un blog, para los administradores, en el portal, para que puedan consultar, si hubo algún inconveniente, modalidad de, me preguntan, si la modalidad de pago, de cara al cliente, sería bajo, modelo SAS, Diego, ¿me apoyas con eso? ese, ese es, ese es más de tu lado, si, el modelo es nada más, sobre renta de las licencias, entonces, no hay una compra de licencia, simplemente, se hace la renta, y saben que, voy a un factura, de manera trimestral, a los partners, me voy a adelantar por Quito, el precio, que estamos estipulando, para este producto, se va a liberar, hasta el jueves, pero, el, precio promedio, ronda entre los 25 dólares, al mes, por usuario, vale, me preguntan, también, si, si los números de serie, no son automáticos, tanto para la salida de materiales, como para la producción, se puede hacer desde el tablero, por el momento, el software trabaja, con la asignación, de los números de serie, o lote en automático, si tenemos, para más adelante, yo creo que, para el, no el release, que tenemos en dos días, sino para el siguiente, si tenemos planes, bueno, de entrada, que no los seleccione el operador, si son recibos de producción, ahí siempre, tenemos la visión, de que sean automáticos, al menos por lo pronto, lo que si se está definiendo, es que tú puedes definir tu máscara, este, de que, oye, bueno, cuando se reciba, cuál va a ser la máscara, o el criterio, para asignar ese, ese número, eso sí, sí lo tenemos, y para la selección, de los lotes de series, este, también, se están manejando, los criterios, pero igual, ese sería, prácticamente en automático, ¿se puede asignar operadores a una orden de trabajo, para que otros no la vean, orden de producción, por lo pronto, no, la verdad es que, todos los operadores, ahorita no hay como, un criterio de selección, todos ven, todas las órdenes de fabricación, no hay así como, una limitante o permisos, que si se puede definir, si son varias bases de datos, este, de hecho, ahí no lo mostré, pero cuando yo inicio sesión, en mi ambiente de Volume Cloud, este, yo veo las bases de datos, a las que me puedo conectar, ese sí es un permiso, que se puede hacer, y yo defino, cuál me conecto, este, y bueno, si no tuviera permiso, de conectarme a varias, únicamente me saldría, la que tengo por default, me preguntan, que si se pueden tener, dos sesiones abiertas, con el mismo usuario, no, este, si tendrían que, ser sesiones independientes, me preguntan, si, se trabaja, tanto en HANA, como en SQL, sí, para la versión 10 de SAP, me preguntan por ahí, tenemos un cliente con VEAS, tenemos VEAS 2.0, perdón, ahí como que ya no entendí, la preguntita, es que, como hay más preguntas, bueno, a gusto, luego regreso a tu pregunta, si la veo más abajo, dentro de Business One, queda registrado, quien lo liberó, o avanzó, no en Business One, en este tablero, de Produce Manager, si se fijan, hay una opción, que se llama, PDC History, que es la historia, de captura de datos, de planta, ahí es donde, está toda la historia, de quien realizó, qué transacción, si fue parcial, y alguien la continuó, todo ese detalle, del historial de registros, eso sí se genera, como les comentaba, no se generan datos, en campos de usuario, en Business One, o sea, todo lo que va relacionado, ya con los usuarios, de la nube, se queda en la nube, no quisimos, la verdad, cargar de información, Business One, y únicamente, se tiene una tablita, para llevar ese registro, de la sincronización, ¿qué pasa, cuando se reporta, parcialmente, una orden, si puedes recuperarla, y seguir trabajando, en el portal, sí, de hecho, si me dan un minutito, se los muestro, por aquí me quedó, una orden de trabajo, esta de 12 piezas, por ejemplo, le voy a dar iniciar, y bueno, vamos a esperar un minutito, y ahorita, se los muestran, lo que sigo con las preguntas, ¿tienen planeado, en algún momento, integrar gestión de costos, para este módulo? Esto ya lo tenemos, en Build, en Build, en el diseño del producto, hay una parte, donde el sistema, calcula, de acuerdo a la operación, de acuerdo, al recurso, al costo, de ese recurso, y demás, cuando estás trabajando, en ese diseño, ahí el sistema, te va a calcular, cuál sería, el costo del artículo, para cuando lo, lo produzcas, y de hecho, tú le puedes agregar, un porcentaje, por ejemplo, de márgenes, no sé, un 40%, y cuando tú le das, liberar, todo esto, se transfiere a Business One, y te actualiza, hasta el precio, de venta del artículo, me preguntan, si se combinan, las funcionalidades, o cómo se realiza, el proceso de activación, de los indicadores, perdón, no, no le entiendo, muy bien a esa pregunta, a qué funcionalidades, se requieren, José Ramón, si me podrías ahí, agregar un poquito más, o si quieres levantar la mano, y te quito el micrófono, el modo del micrófono, para que nos expliques, se puede simplificar, la lectura de información, mediante códigos de barras, esto es algo, que está planeado, sin embargo, no ahorita, en un corto plazo, yo creo que, lo que queremos, es mantenerlo ahorita, simple, agregar, o trabajar, en todo lo que es, inspect y plan, que son los dos módulos, que siguen en el roadmap, y ya una vez, que terminemos, ahora sí, como base, para que puedan adquirir, estas aplicaciones, de calidad y de planeación, ahora sí, vamos a seguir mejorando, lo que ya liberamos, y el código de barras, es precisamente eso, y bueno, antes de continuar, con las preguntas, ahora sí, le voy a dar parar, le voy a decir, que es más trabajo, requerido, le voy a decir, que nada más, terminé dos piezas, ahí, mi recurso, este, este que me pone nerviosa, ahí está, ahora sí, lo capturó, bien, este, que está completado, producción, usted seleccionó, más trabajo requerido, registrar trabajo, y materiales, y como pueden ver, la orden de trabajo, no desapareció, ahí se queda, sigue liberada, ya tuvo esa recepción, de las dos piezas, sin embargo, este, la planificación es de 12, no le dije que la completé, y sigue estando en la lista, entonces, yo, o cualquier otra persona, lo puede retomar, en SQL, es, hasta el 10, porque utiliza el service layer, porque, en la 9, 3, ya se puede activar, si, utilizamos el service layer, por eso es que, así es como hacemos la conexión, de hecho, la configuración de Volume Cloud, es, de risa, este, lo único que necesitan, es por supuesto, contactar a su channel manager favorito, Diego, Diego Morales, eh, no, vayan a darle hablando a otros channel managers, que, no más no, este, le hablan a Diego, y le dicen a Diego, eh, habilítame una licencia de Volume Cloud, o me pueden decir a mí, sin ningún problema, eh, se habilita la licencia, ustedes entran en su portal de Volume, a la configuración, y lo único que tienen que hacer, es dar de alta, a las bases de datos, a las cuales se van a conectar, y lo único que necesitan, es su cadena de conexión, del service layer, con su IP pública, y básicamente, es todo, y se acabó, eh, el esquema de renta, tiene un contrato de tiempo indefinido, tiempo definido, eh, ahí es donde también, y usted, ustedes platican con su cliente, y tenemos diferentes precios, eh, que va desde los tres meses, hasta un periodo de tres años, entonces, en cuanto más, sea el periodo de renta, por parte del cliente, el precio, llega a bajar, considerablemente, entonces, el compromiso mínimo, son tres meses, el periodo máximo, son tres años, y de ahí, lo podemos seguir, platicando, más adelante, ¿vale? Si, me comentan por ahí, que sería interesante, que pueda ser una generación programática, me imagino que de las series, y no se preocupen, este, este producto, seguirá mejorando, y mejorando con el tiempo, que si pueden manejar, coproductos, en una misma orden de fabricación, este, pues, ahora sí que, todo depende del alcance, de Business One, nosotros usamos, la, la manufactura, de Business One, y sobre eso, nosotros, vemos las órdenes de trabajo, en, en Preduce, es posible reportar, diferentes tipos de tiempo, por ejemplo, set up, paradas, planificadas, o no planificadas, al igual que en BEAS, eh, Paula, por lo pronto, no, ahorita nada más, es el registro de tiempo, bueno, yo ahí nada más tengo un recurso, pues, eso nada más es una operación, y ese registro de tiempo, este, el set up, digamos que, ya viene, eh, eh, cuando yo registro ese tiempo, yo tomo, desde que voy a hacer el set up, o sea, aquí no viene, eh, dividido, de hecho en BEAS, nada más viene un registro de tiempos, en, en realidad, aquí también, en BEAS, te lo divide, pero es únicamente como para, cálculos de planificación, no tanto para registro, el registro ya nada más es, lo que tardaste en la orden de trabajo, así es aquí. Se pueden bajar reportes, a SAP, de lo capturado, en, Voyam Cloud, es muy buena pregunta, Gustavo, si quieres, te lo investigo, realmente lo único que estaría, como quien dice, fuera de SAP, sería todo el tema de la persona, y el usuario de Voyam Cloud, que, que está capturando, y la idea es que todos se consulten, Voyam Cloud, en Business One, pues está toda la parte de, de producción, y de hecho, si tienen, este, los, los tableros, de hecho, el tablero de, de producción de, de, de B1UP, ese trabaja aquí con, con Voyam Cloud, porque es la fabricación de SAP, entonces, el que ya tenemos de B1UP estándar, ese ya trabaja. Sobre gestión de costos, se referían por ahí, a modelos de cálculo, nosotros no manejamos esquemas, esta planificación de costos, es como, muy estándar, este, con los costos directos, los costos indirectos, para definir el costo del artículo, obviamente, de acuerdo, a lo que nosotros registramos, dentro del sistema SAP, va a ser ese, ese cálculo, este, finalmente, SAP es el que lleva, todo ese manejo, registro de costos, porque son entradas y salidas, de Business One, lo que se está, registrando. ¿No vieron algo, de Voyam Build, que si haremos otra demo? Igual, y déjame ver, Mario, cómo vamos de tiempo, igual, y les enseño, un poquitillo, este, si no, con todo gusto, podemos programar, otra sesión, de hecho, ya vamos un poquito, retrasados, este, yo creo que, agendamos otra demo, con todo gusto, si quieres, contacta a Diego, y nos ponemos de acuerdo, para que puedan ver el build. ¿Soporta el manejo de Byproducts? Prácticamente como los coproductos, bueno, todo depende de las órdenes de trabajo de Business One. en 9.3, con Survey Layer, en SQL funcionaría, ¿no? Este, para SQL, únicamente SAP 10, trabaja. Hay opción de visualizar, no por orden de fabricación, sino por estaciones de trabajo, este, por lo pronto, ¿no? la visualización de lo que tenemos que trabajar, es directamente, de todas las órdenes de trabajo que tenemos abiertas. Diego, nos preguntan, si el aproximado, 25 dólares por usuario, son para el partner, o para el usuario final. Ese es precio para el usuario final, ya al partner, se le factura, reduciendo el margen que tiene cada partner. Sí, ¿se puede vincular un operario a una estación de trabajo? Sí, perdón, estaba en mudo, y yo explicando bien con el de aquí. Este, por lo pronto, no, la verdad es que está muy enfocado al ser un ambiente web, y producción de alguna manera sencilla, que todo esté abierto para todos los operadores. Digo, es la misma, quisimos por lo pronto seguir la misma filosofía de Business One, donde cualquiera básicamente puede dar una recepción de producción, o una salida de materiales. Adriana, me pregunto si habrá manuales. Claro que sí, en la ayuda de Voyum Cloud, ya está disponible, si quieres, contáctanos al final de esta sesión, y con todo gusto te hacemos llegar el material. Hay unos videitos bien bonitos, donde te explica todo build, todo produce, en videos cortitos, cada, como cada feature, para que no te avientes un video de una hora, sino cositas básicas de lo que quieras ver, y aparte ya está el manual en línea. Y si hay en algún momento poder crear plan para crear la orden desde build, para semielaborados, en este momento no, porque build es más que nada para el diseño de los productos. La verdad, ahorita no lo tenemos contemplado, porque es más que nada para el cómo va a hacer este producto, si tenemos, por ejemplo, si lo vamos a generar desde algún tipo de plantilla, si vamos a importar la lista de materiales, es definir el routing y demás, y ya cuando lo liberamos, ahora sí, crear esa lista de materiales con todos los complementos en Business One. Pero es más que nada para el diseño, no tanto el generar una orden de trabajo con una necesidad, ese es más que nada el MRP de Business One. Si se pueden personalizar los formularios agregando campos nativos o de usuario en las ventanas, sí, así es Andrés, tiene poquito que liberamos esa funcionalidad, pero se puede en todas las ventanas de los productos de Volume Cloud, puede ser en Build, puede ser en Operate, en Produce, el que necesiten. En el Lean Learning aparecerá una guía para implementar. Sí, más que nada es la guía para habilitar el producto, porque la capacitación es, créanme, súper sencilla, y está todo disponible. La verdad es que cuando quieran, los apoyamos en esa instalación de su ambiente demo. De verdad que dura unos minutitos nada más, y ya tienen como que esa liga del Service Layer, y su IP pública es de risa lo que toma. Entonces, en tiempos de implementación, realmente yo creo que, híjole, tendríamos que platicar a ver qué requieren, si quieren Build, si quieren Operate, y más que nada la configuración es muy chiquita. Realmente nada más sería como enseñar al usuario a utilizarla, y como ven, todo es muy intuitivo. Si lo montamos sobre una base ya existente y configurada con producción simple, no hay que hacer ninguna configuración especial, es decir, todo lo toma de SAP. Así es, Julio, eso es lo interesante de este producto. Imagínense toda su base instalada de clientes que ya tienen fabricación, o sea, que usan fabricación y de Business One, nada más tienen que agarrar y hasta los pueden invitar, oye, ¿no quieres probar esta terminal por tres meses? Que es el periodo de prueba. Yo aquí en esta ventana, donde tengo mi lista de órdenes de trabajo, no configuro absolutamente nada. El sistema ya está cada dos segundos refrescando, y mostrando todas las órdenes de trabajo que están liberadas en Business One. Entonces, prácticamente no hay que configurar nada. La única configuración, les decía, es agarrar y, pues conectar a la base de datos, y todo de ahí en fuera lo va a tomar desde Cloud. Y, por ejemplo, tanto así es que todo lo toma, que si yo abro Build, ya para terminar esta sesión, y bueno, ya se me cerró mi sesión, y a ver, si no me pide, ahí está, ya ven, mis diferentes bases de datos, ya saben, yo bien creativa con Jeremy's BD. Este es mi tablero de Build, y yo desde aquí, puedo ver, no sé, todos los artículos, puedo ver todos los recursos, todo esto, ya con el simplemente, el simple hecho de conectar Build, a la base de datos de SAP, que ya tenía, ya me está mostrando todo, y de hecho, lo chistoso fue de que esta era una base, que usaba para veas, y dije, ay, bueno, ya tengo productos ahí, la voy a usar. Entonces agarré y me puse a generar listas de materiales de SAP, y todo desde aquí, y boom, ya estoy lista para trabajar. Y desde aquí también puedo añadir artículos, recursos, operaciones, y todo esto se va a estar grabando en línea con Business One. ¿Funciona con VPN, o es necesario contar con IP pública? Si es necesario una IP pública, no trabaja con VPN. En el caso de manejar centros de costa, hay opción para elegirlos desde Produce o S Standard. Es S Standard, pero Andrés, y con todo gusto, puedes mandarme ahí el escenario como lo necesitas, y lo reviso con el Product Owner, de aquí de Voyum Cloud. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Pues creo que estamos sobre la hora, ¿no? Ya terminamos. Muy bien. Pues de mi parte ha sido todo. Les agradezco muchísimo su atención el día de hoy. Los invito a que lo instalen. La verdad, con todo gusto los apoyamos. La instalación es muy sencilla. Los podemos apoyar. Avísenos, contáctenos, ya saben, a su channel manager, súper favorito, Diego Morales, o una servidora, Jeremy Miranda. Con todo gusto, los instalamos ya. Empiecen a jugar y a destrozar. Nosotros estaríamos súper felices. Nuestro pequeño nuevo bebé. Entonces, estamos muy emocionados. Y ya quiero que lo tengan, que lo prueben, que lo hagan, que lo destrocen, que nos pasen las sugerencias. Y sobre todo eso, esas sugerencias, como las retroalimentaciones que nos acaban de dar ahorita, de las preguntas, sería increíble que lo probaran y que nos digan, oye, esto de las servidas, esto de los lotes, esto cómo lo manejan nosotros de costo. Así como me hicieron ahorita, para yo también transmitir este feedback al dueño de este proceso, al dueño de este producto que está a cargo de este proyecto, de este nuevo ador. Entonces, también para que ellos lo consideren. Ellos ahorita están agregando en el roadmap cosas en base a ese feedback. Y si ustedes tienen uno, sería muy bueno. Y muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Y esperemos que nos contacten para que puedan probar la solución. Es una solución que la pueden utilizar para todas sus demos con clientes nuevos. Y creo que es un gran diferenciador para ante una competencia, ya sea otro producto, otro RP. Y pues bueno, estamos encantados de recibir sus comentarios, sus preguntas, y sobre todo que utilicen este producto para sus propios ambientes demo. Que tengan muy buen día y gracias por estar en la sesión. Y nada más para cerrar, me preguntan si lo grabamos. Sí, sí, lo grabamos. Y con todo gusto se acercan a nosotros y les hacemos llegar la grabación. Que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!